Bueno, bueno, pues vamos con el código del día En un ratito saldrá el vídeo de hoy Que espero que os guste mucho Pero de momento pues os voy dejando el código HAPPY NICOLAUS O sea, HAPPY NICOLAUS Creo que es así tal cual Vamos a ver Usemos código, el código se ha reservado correctamente Os lo vuelvo a escribir aquí para que lo tengáis HAPPY NICOLAUS Y es básicamente HOTEL, ALFA, PAPA, PAPA, YANKIE, NOVEMBER, INDIA, CHARLIE, OMEGA, LIMA, ARADA ALFA, UNIFOR, SIERRA ¿Vale? Para que lo tengáis ahí Así que nada, bueno, pues le dais un poquito Y básicamente esto, cuando quiera caer Nos va a dar una capa que son 3 horas ¿Vale? La capa esa no sé si es más experiencia o que es Pero bueno, el caso es que hay capa Yo que sé, sentíos como Superman A vuestro rollo, nos vemos